Soy Jesús, soy integrante de la Comunidad de Artesanos de Domingos de Artesanías y este es el proceso para la elaboración del grabado en linoleo para las bolsas de Domingos de Artesanías. Para comenzar, lo primero que necesitamos es el dibujo a grabar. En este caso es la imagen que ya ha sido constante en Domingos de Artesanías y es esta, ya por todos conocida. Ya que tenemos la imagen, lo que vamos a hacer posteriormente es dibujarla al revés para que el momento de la impresión quede al derecho. Ya que tenemos ambos dibujos, lo que vamos a hacer es, en una placa de linoleo puede ser que esta la podamos pegar en una tabla de madera para que sea un poco más rígida. en esta placa lo que vamos a hacer es, vamos a poner un papel calca o carbón digamos el carbón hacia abajo arriba del carbón, vamos a poner el dibujo que está al revés y lo que vamos a comenzar a hacer es, a dibujarlo o a calcarlo sobre el linoleo. Ya que está calcado y definido completamente en el linoleo lo que vamos a hacer es, vamos a usar unas gubias que son especiales para para el linoleo. Estas gubias vienen en diferentes espesores y se utilizan dependiendo las necesidades. Comenzaremos con una gubia delgada para darle contorno al dibujo y ya que esté completamente definido los contornos del dibujo con gubias más gruesas comenzaremos el vacío o el grabado precisamente o lo que no vamos a utilizar como imagen en el linoleo. ¡Gracias! ¡Gracias!